Pero no todo fue fiesta este fin de semana, lamentablemente. De viernes a domingo hubo un total de 247 asesinatos en México. 24 de estos fueron en Sinaloa, donde además seis municipios cancelaron el grito. Esto sucedió en otros 24 municipios del país, en su mayoría por la violencia. Como le adelantamos, en Culiacán no hubo verbena. El grito lo dio el gobernador frente a una plaza vacía. ¡Sinaloenses! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!